La cantante colombiana Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué protagonizaron una de las rupturas más polémicas del año. Han pasado meses desde que anunciaran el fin de su relación y continúan saliendo informaciones sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse. Aparentemente uno de los motivos por el que se separaron fue por una supuesta infidelidad del futbolista. Ahora Piqué tiene una relación pública con su novia Clara Chía, quien habría sido el motivo de la separación. Ahora ha surgido un video difundido por el programa de Telecinco Socialité en el que muestra a Clara Chía en la misma casa con Piqué mientras el deportista aún mantenía una relación con Shakira. En el video se observa a Piqué conversando en una transmisión por tweet con Unify. Mientras el ex futbolista conversaba se ve a Clara Chía caminar detrás de él y en ocasiones se ve su cara en la transmisión. De acuerdo con el programa el video es de mediados del 2021 cuando aún estaba con Shakira y vivían juntos en la misma casa. Para esa fecha 15 de agosto de 2021 Shakira estaba de viaje con sus hijos. Por esta razón Piqué habría aprovechado para que Clara Chía compartiera con él en su casa. Esto se trata de rumores, ya que se desconoce si Piqué y Clara Chía sostenían una relación en ese momento. En la caja de comentarios dime qué opinas.